Muy buenas chameleas, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, estoy grabando esto en vivo, en directo Y pues ha salido el nuevo Elite de Zorro Al que fue filtrado hace algún que otro mes, no me engañemos, hace mínimo un par de meses He estado oyendo comentarios en el chat de directo La gente parece ser que no le gusta mucho, tal cual A mi personalmente, si que me gusta, vale, el precio 1620 Y vamos a comprarla, la verdad, me gusta bastante Me gusta todo, el rollo así, este vikingo En este caso rollo así celta y tal Me mola bastante Y además con la capita, mola mucho Me recuerda mucho a una Valkyria Así que me parece guay De hecho, Thor, a nivel físico, a nivel visual Me parece un personaje horrible No sé, el pelo cortito No sé qué, ese vestimenta ahí Esto en plan así todo guapo Todo pepino, mira así con las coletinas Y tal, mola mucho, así que compremos Le tengo que meter ahora mismo los créditos de reserva que no tenía Le damos equipar, confirmando equipamiento Y vamos a darle cañeta Bueno, la habilidad creo que no ha cambiado demasiado Venga, vamos a ponerle todo esto para aquí Esto está puesto, vamos a verlo así en profundidad Me parece muy guapa Thor, eh Con este elite De momento recomendada, de momento Además con el chalequito y tal Mola mucho El uniforme Vamos a ver qué tal Vamos a acercarte No puedo acercarlo más No puedo acercarlo más Bueno, está guapo Está bastante chulo Está estupendo Vale, celebración Se llama textuz temible Vale, eso lo veremos luego El retrato El retrato está bastante guapo, la verdad Está muy guapo De hecho, se ve muy realista, eh Pero esto, estoy grabando lo dicho Esto en directo Y estoy ahí Para quien no lo sepa Estoy todos los días en directo A las 5 de la tarde y tal En mi canal de Twitch Llamado Caramel Oficial Juego Ranked con la cuenta secundaria Estamos ya en Platino 2 A una de Platino 1 Vamos bastante bien de Ranked y tal Con apenas 40 y pico partidas en cuenta Con la principal que es esta Como estáis viendo Estamos en plata 5 Pero Esta la juego solamente fuera de directo Y llevamos unas 18 o 20 partidas Y simplemente eso Vale, vamos a ver las armas Porque no creo que me la haya cambiado De hecho, no me ha cambiado nada Como de costumbre Vale, formas de faula Es esta Averiguar esto ahora La leyenda Es esta Es esta Textuz temible Es esta de aquí Vale, vale, vale Bueno, lo he dicho Me mola mucho No sé cómo se llama Los entrelazados estos así Me molan muchísimo Bastante guapo Vamos a ver también este Me imagino que habrán puesto aquí algo Tiene que llamarse de la misma manera, ¿no? No tiene pinta de que hayan puesto esto, ¿verdad? No No, no tiene pinta de que hayan puesto esto Vamos a ponerle este Este, no El marrocito Creo que lo he pegado bastante bien Vale, y para el secundario Ojalá Forma de faula, nada Ojalá La leyenda tampoco Ojalá la gente que lleva rinbuses y tal Se dé cuenta de que tienen que poner esto Por orden o cronológico O por tema de No sé De algún tipo de buscador o algo Porque para gente como yo Que tiene 200.000 millones de cosas Pues no es nada fácil encontrar todo Por cierto Por mí Esto lo debería quitar, ¿eh? Como se ve en las esquinas ahora Debería ponerse directamente así como esto Porque se ve como el puto culo todo Lo siento mucho Vale Esto Vamos a ver por último La habilidad A ver, cambiar esto Bueno Un par de colorines Ok, ¿no? Vale Vamos a probarlo ahora en partida Así que desde ya Amigos Ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal Gratuitamente Creo que era aquí Era acá Perfectamente Vamos a lobo solitario Vamos a ir Como en este caso Thor es irlandesa Si no recuerdo mal Vamos a ir al mapa De Emerald Plains Que es un mapa ubicado Justamente Bueno En un United Kingdom Unido Más específicamente Si no recuerdo mal En Irlanda ¿Vale? Vamos a poner por ejemplo Aquí Vamos a ir con Thor Tío Tardo dos horas en encontrarla Todo esto bien Está bastante guapo, ¿eh? Está bastante guapotote Perro Está bastante guapotote Ay, perdón, wey ¿Cómo así? Mira esto Vamos Bueno Vamos a poner toda esta vaina Vamos a poner Tanto a nivel de refuerzos Como se vería Bueno Se ven los bracitos Sin más Vale Se ve guay Vamos a poner ahora la habilita Se ve aquí la manita Me hubiera gustado Que hubiera tenido otro color Fíjate Pero igual el azul Lo tiene porque Bueno, claro El azul es del aliado de C Vale Este está aquí Voy a poner aquí por ejemplo Gracias, amigo Bueno, pues sin más, ¿no? Mi parcerito Vale Mi parcerito Mi parcerito Vamos a poner Aquí estas vainas Se ve guay, ¿eh? Se ve guay todo esto A ver No he visto el elite Bueno, sí lo vi Pero lo vi hace tanto tiempo Que se me ha olvidado por completo La verdad Así que, pues Pues no cuenta Esto va a poner por aquí Porque seguramente vengan y exploten En bandada Se ve guay No sé si os gustan a vosotros A mí personalmente Sí También diciendo Que es que ya Hoy en día Estoy como ya muy Estoy ya como muy acostumbrado Muy familiarizado Con el tema de los élites Hay uno más, ¿verdad? Buah, viva Viva, 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 viva Lo he dicho Estoy ya muy familiarizado Con el tema de todos los élites Y ya como que estoy muy acostumbrado A que metan élites Aunque no me gusten Es como, bueno Una nueva skin Está bien, ¿sabes? Ahora sí que sí Vamos a ver la animación De élite al final, ¿eh? A ver qué tal está Let's go, perro Me demoraría Lo malo que aquí no podemos tener Esto, fíjate Algo que se lleva pidiendo Dantísimo tiempo Y que no Vamos, no hace ni puto caso ¿Ves? ¿Por qué no dan todo infinito Aquí en casa del terrorista, tío? Para poder Ahora ya da un poquito igual Porque, bueno Tenemos campo de entrenamiento Para calentar y tal Pero ¿por qué no metes aquí Para que las habilidades sean infinitas? O que tú desde aquí Puedas coger las habilidades ¿Sabes? Realismo Quiero calentar por aquí Quiero practicar Por lo que sea No puedo practicar una mierda Porque no tengo habilidades Ningunas Perdón, bueno, sí La verdad No les he tantos pochas, ¿sabes? Lo único que puedo tener infinito Como tal son los alambres Bueno, todos los dispositivos Y poco más Pero no sé Me haría bastante ¡Tachao! Ahora sí Mira, soy vosotros ¡Qué majos, eh! ¡Qué majos! ¿Qué queréis quedar? Bueno, ese era un like Ahí está, un like ¿Vale? ¿Dónde está? No escucho una verga Una verga bien gorda Le he dicho que al final Estoy más que acostumbrado No dispare, no dispare, no dispare ¡Cuidado, vergas! Ahí viene un detrás ¿Dónde cae primero este? ¡Eh, tú! ¡No dispare a mi amigo! ¡Quieto, quieto, quieto! Una aquí Ahí viene un señor del escudo ¡Verdas! ¡Venga usted, saca! Ahora sí ¿Cómo está? Bueno, venga Mira, aquí pongo un escudo Y realmente A ver, es una muy buena posición, eh Para que yo que haya jugado Posición de rehén En la caza terrorista De normal El rehén está súper Expuesto a las puertas Aquí, como veis Aquí le pueden dar A través de Gualvan y tal Esto es cierto Pero le quitan muy poquita vida A través de Gualvan Y ya de por sí le quitan poca vida Y aquí me ha dado lo mismo, eh O sea, de las pocas veces Qué bueno No tengo más trapeada, ¿qué? Pues a las vergas Más vergas Qué bonito Me voy a recargar ahora Ah, no, ya recarga antes Lo que me parece un poco feo Que sigan sin poner Después de Oye, después de que me tiran Los La apariencia de accesorios De que no metan en los élites Las apariencias de accesorios Y si lo han puesto Me dicen culpas, la verdad ¡Entrense, entrense! Vámonos, puerco Vale, aquí han venido cinco Bueno, han venido unos cuantos para aquí ¿Vendrá alguien más para acá? Es decir, lo he dicho Lo que voy diciendo del tema de accesorios Coño, pagas creo que son 15 pavos 15 euros Hostia, pero 15 euros Creo que deberé tener todo equipado No solamente Un par de aquí y tal Vamos a ver ¿Alguien más? Bueno, si hay alguien más Que me va a venir ¡Tara, tara, tara, tara! Aquí Vale, que tú Que no me doy cuenta la vida, eh Que me voy a morir Siempre me pasa Que literalmente me matan, eh Míralo Me matan siempre Siempre me matan Que no soy consciente de la salud Ahora sí, gente Nos han matado dos veces Qué locura, la verdad Qué locura Que estaba aquí con mis mierdas Vamos a ver Por fin Las animaciones finales Ay, Dios mío, eh Si queréis ganarme Juez con un bot A ver Toma A lo que quieres Y me ha quitado la animación No me lo voy a creer Ya, eso era Me acaba de quitar la animación Por la cara Me la ha quitado Ay, vergas O sea, me pega aquí literalmente ¿Cuánto llevo? ¿Me llevaré ya 10 minutos con esto? ¿Me ha quitado la animación? ¿O era eso? La animación Me la ha quitado por la cara Qué vergas, ¿no? A ver, vamos a ver aquí No sé A ver, no me ha quitado Se puede ver aquí Pero yo qué sé Guau, me la ha quitado Por la puta cara, tío Hostia Qué guapo que está, tío Vaya Vaya tela, ¿no? Vaya tela Gente, no, coño Me han matado dos veces Y las dos veces Cuando llevaba Cuando me cae una ronda, tío Guau, literalmente Bueno, es un guiño Bueno, a ver Es un guiño también a Aquiles De Bueno, a Aquiles y a Leonidas De 800 Está bastante guapo, ¿eh? Vale, pues oye Está bastante bien ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? La verdad es que pedazo de fail Más guapo, ¿no? Después de literalmente Pegarme aquí 10 minutos Ehh Realmente jugando Literalmente más Con más nivel Que jugando a raques en Champions Tú diamantes Mamma mía Bueno, amigos Vamos a dejar por aquí Este videito Me quitarlo ya Joder Vaya, vaya, vaya Vaya fumada, ¿no? Realmente no se podía O sea, no se ve ni que se podía Quitar la animación O sea, se ha quitado solo O sea, me la ha bugueado Qué carones Como tengo la cuenta Toca para que Para que se vea todo mal, ¿eh? Que hijos de perra, ¿verdad? Lo he dicho, amigos Espero que os haya encantado Yo creyendo ahí Que se viera espectacular Con el fondo guapísimo Así de Del propio mapa irlandés No sé qué Tope pino Y de repente se ve Pum, me lo quita Estupendo, tío Amigos Seguiremos en directo Todos los días De hecho lo he comentado No sé si lo he comentado Para el vídeo No lo sé Vamos a estar a partir de ahora Todos los días A partir de las 4 de la tarde Entrenando Hasta las 5 Entrenando ahí Para ponernos más a Ete Tenemos buena genética En ese aspecto Y de 5 a 7 más o menos Todos los días En directo con R6 ¿Vale? Juego de rankez O vida del cobre O alguna serie y tal ¿Vale? Así nada Les dejo para aquí el videito Y continuamos con el directo Váatela 19 días Llevo de directos seguidos Trae el mundo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo